Y bueno, sí, adivinan bien, ya es el día siguiente. Anoche me compliqué con la comida y todo eso y no pude grabar la despedida, así que no estoy grabando ahora. Y miren esto, el palo de agua que está cayendo, lo deben sentir. Miren el palo de agua que está cayendo, caballero. Por suerte amarré eso ahí un poco mejor, pero bueno, aquí sí se me moja un poquito, pero bueno, aquí está amarrado bien ahí, para que la lavadora no se moje. Y con truenos y todo. No es lluvia, es tormenta. Miren esto, granizo y todo. Ay, Dios mío, la lavadora. Granizo y todo. A ver, ahora mismo no sé qué fue lo que pasó, estoy hasta nerviosa. Estoy hasta nerviosa. Vino como una tormenta, con muchos granizos, muchos granizos, mucho aire. Nico se escondió, estaba bajo un sofá, estaba maullando cantidad, asustado. La ventana del cuarto casi se me despega, hasta de la pared se inundó el cuarto. La cocina también la tengo súper inundada, porque la puerta del patio casi que no aguantó. Dios mío, de momento como que dije, déjame firmar una despedida para el video y pues se me ha complicado todo. Hasta nerviosa estoy. Por Dios. Nico está ahí, ahora es que más o menos lo estoy embullando con este juguete para que salga, porque no quiere salir. Y estaba maullando mucho, 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 como súper asustado. Y no ha abierto la puerta todavía, pero por ahí fueron asientos de gente gritando. No sé si fue que pasó algo. La verdad no sé. Me enteraré después si es que algo pasó. Ven papi, ven. Ven, que mamá está aquí, ven. No te asustes. No te asustes. Todo bien. Tremendo susto a pase. No te asustes. No te asustes para la calle. ¡Lisbert! ¿Tumbó la matecoco? ¿Aquí en la casa? Ya, a mí me dio un susto porque la puerta del patio, como es de madera, se quería abrir y no aguantaba. Yo aguantándola. Ay, mija, qué susto. Mira, allá atrás la piedra que Marina le puso al tango de ella, me rompió un cristal. ¿Se rompió un cristal? Se la llevó y la piedra, yo sé. Ay, mija. La gente se está llevando los cocos porque se cayó una mata de coco. Ay, mija. Ay, mija. ¿Están mirando las mamas? ¡Séguro! 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 ¡Mira! ¡Mira, papi! ¡Mira, mamá! ¡Dios mío! Pero ¿qué fue lo que pasó aquí, eh? ay dios mío santo hay una matecoco ay lo de las palomas mira uno se ríe pero hoy es de madre acabó mentira Lizbeth los colchones no hay agua pero porque te entró el agua por la ventana a mí también me entró a mí también me entró el agua pero no se me mojó tanto mira vaya que desastre no el palomar tuyo murió ay la pobre Lizbeth dice que se le mojaron todos los colchones dios mío daniel que es esto ahora voy a ver las palomas déjame ver el garaje oye estuvo fuerte la cosa mira para allá mira el hielo es que yo nunca había visto esto yo nunca había visto esto mira para allá yo nunca había visto esto daniel ay dios mío y qué desastre y qué desastre qué desastre papi Nico damos unos gritos pobrecito pobrecito y yo más atrás mira eso y yo más allá y yo más allá y yo más allá y yo más allá Elena llamándome Miren esto, ya estoy aquí arriba Además está a decir que no hay corriente Se mojó todo esto aquí Yo puse esa lavadora ahí atrás Porque la puerta creía que no aguantaba Aquí también se me mojó todo en el cuarto Ya por suerte Nico anda por ahí un poco más tranquilo Aquí Se me mojó todo esto aquí Porque entró agua por la ventana Esto está aquí empapado y entró agua aquí Y este marco estaba como que despegado de ahí Por poco me dio un infarto Aquí se mojó todo Todo se ha empapado ahí Todo se ha empapado ahí Bueno, para qué contarles Ya abrí aquí La cortina por suerte no voló por ahí para allá Pero bueno, se cayó La lavadora se mojó toda, obviamente Aquí esta cortina cuando hay aire no sirve de nada Tengo que poner una lona grande La lavadora se empapó pero bueno Nada Que espero que por eso no pase nada Y miren para allá Miren para allá Bueno, miren Con decirles que yo aquí tengo todavía hielo Miren Tengo hielo Y Roger fue ahora a la azotea A ver cómo están las cosas por allá arriba Porque allá arriba hay tanques y todo Como mismo están al frente Bueno, yo llamé a mi abuela Mi abuela estaba muy nerviosa Estaba llorando y todo No puedo ir hasta allá Porque hay muchos árboles en el piso Pueden haber cables de la luz en el piso Es un desastre total esto Pero la llamé Están bien las dos No hubo Hubo daños en el patio Sobre todo Los árboles Las cosas en el patio Todo eso Pero como tal ellas en la casa Y todo están bien No hubo No les pasó nada ni nada Entonces por ahí me quedo más tranquila Les voy a estar dejando por ahí a ustedes Unas imágenes De los daños que hubo Sobre todo en casa de mi cuñada En el edificio Aquí arriba también Hubo tanques rotos Muchos tanques rotos Por suerte El de nosotros no Por suerte está bien Pero sí hubo De muchos vecinos Que están rotos Hubo aquí Patios Con tordos Y con tendederas Y todo también Desbaratados Bueno Nada Un desastre esto realmente Ahora Está de más Que se los diga Pero no hay corriente Posiblemente la corriente No venga hasta mañana Posiblemente Nos pasemos toda la tarde Y toda la noche Ahora sin corriente Sin electricidad Nada Que Este ha sido Un videíto un poco Así Improvisado Para mostrarles Todo lo que estuve pasando En esta tarde por aquí Que la cosa estuvo Bastante fea caballero Yo lo que voy a hacer ahora es Tengo oscuridad Lo que voy a hacer ahora es Ante que oscurezca completo Limpiar El cuarto que está mojado La cocina Bueno Pasar completo A ver si puedo hacer algo De comida ahí Rápido Algo rápido Y bueno Y entonces esperar Simplemente esperar Por suerte La cama de Nico No se mojó Está seca Porque como está arriba así No está en el piso Está seca Y si desconectamos todo Porque la computadora Está mojada Los teclados El vacuo Los cables Todo Eso hay que esperar Que se seque bien Antes de conectarlo nuevamente Aunque la corriente venga Y nada caballero Que por Dios Por Dios Pero que susto Que susto Que susto Hablé con mi cuñada Me dijo que el niño Daba tremendos gritos Es que aquí normalmente A ver Aquí se han habido tormentas De granizos Y todo eso Pero al menos aquí En el barrio mío Nunca se había visto así Que no recuerde jamás Dice que el niño Daba tremendos gritos Hablé con Lena Dice que Emily también Llorando Súper alterada Porque es que Nunca habían sentido Algo así Ahora Puse ese bombillito allí Yo tengo que ahora Cuando vaya a la tienda Buscar una lámpara Recargable grande Porque yo No me he comprado Nunca ninguna Ahora cuando vaya Voy a buscar A ver si hay Puse ese bombillito allí Para cocinar Algo rápido ahora Y nada Y nada Y sentarme ahí Y esperar que la luz venga Por Dios Me llevo el techo De la casa Todo el techo De la casa Me llevo Todo eso es granizo Acabo Yo estoy cocinando Roger fue a ayudar A la vecina De aquí abajo Que lo llamó Porque parece que se le cayó Algo en el patio O algo de eso Y lo llamó Para que la ayudara Y Lisbeth me dijo Que estaba sin cocinar Porque ella Si todo es eléctrico Recuerden que Incluso las chicas Del grupo La han ayudado Con la cocinita A la reina Todo eso Y me dijo Que estaba sin cocinar Porque como todo es eléctrico No tiene donde cocinar Le dije que cualquier cosa Viniera para acá Y cocinar aquí En el gas Pero bueno Vamos a ver Me dijo que Iba a ver Si podía resolver Que si no venía Vamos a ver Ustedes saben Hay que Ayudarnos aquí Como podamos Y dice Me estaba diciendo Lisbeth ahora Que se ha pronosticado Para por la noche o tarde Otra tormenta Como esta En serio Sin palabras Y nos pusimos a jugar Uno Para entretenernos En algo Está súper divertido Este juego Aseña las cartas Ahí va Nos pusimos a jugar Uno Aquí con Rogel Y ya sabemos Cómo es Bueno Más o menos Pero gané La primera gané Está súper divertido Bueno Todavía está cayendo Tremenda agua Está tronando Después de mucho esfuerzo Y mucho trabajo Los truenos Rogel pudo poner La planta De una vecina Que le costó Trabajo cantidad Pero bueno Al final La pudo poner Y entonces Al menos Ella nos compartió Una extensión Y al menos Tenemos luz En la casa Y podemos cargar Los celulares Y todo eso No podemos poner El frío Ni nada Porque la planta Obviamente No aguanta tanto Pero bueno Al menos Tenemos luz Tenemos claridad Y cargar el móvil Y todo eso Que es importante Para estar comunicados Todavía sigue lloviendo Les dejé Un videito Por ahí también De una muchacha Que le llovo incluso El techo De la casa Y todo La verdad Que esto ha sido Vaya Tremendo 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 Voy a dejar El videito Este aquí Después Entonces mañana Les pongo La continuación Del vlog anterior Que lo corté Para ponerles Este video Y bueno Si pasa algo más O si hay algún evento Nuevo Pues entonces Se los comento Gracias por ver Besos de enorme Y nos vemos En otro video Chao ¡Gracias!